qué tal amigos bienvenidos de nuevo un día más al canal en este vídeo vamos a hablar de emisiones vamos a hablar de ITV vamos a hablar de hollín vamos a hablar de gases de escape de turbo de inyectores y de todos estos dolores de cabeza que nos traen los problemitas de los coches cuando van a la ITV así que quédate conmigo verás cómo te gusta y te interesa en este caso tenemos un citroen de 4 gran picasso que el problema por el que vienen talleres porque bueno ha sido rechazado en la ITV por tener un alto nivel de emisiones de gases de escape en este caso el vehículo es un vehículo del año 2014 con un motor 1600 DHC 16 válvulas inyección directa norma euro 4 80 caballos 60 kilovatios perdón y código de motor 9 hz el famoso dv6 de 16 válvulas el archi conocido por todos nosotros bien el problema de este vehículo bueno como decíamos tiene un alto nivel de emisiones de gases de escape lo primero que hicimos nada más que abrimos el capó bueno pues nos dimos cuenta de que había una excesiva cantidad de hollín por todo el cofre del motor y yo más que un motor bueno parecía una mina de carbón no os podéis imaginar de la cantidad de hollín que había ahí además también nos dimos cuenta de que bueno pues en la salida del tubo de escape pues también había bastante hollín lo cual siendo un vehículo con filtro de partículas bueno pues la cantidad de hollín en la salida del tubo de escape como sabéis pues debe ser prácticamente nula bien pues este vehículo tenía el tubo de escape totalmente negro como si no tuviese filtro de partículas bueno el nivel de opacidad que nos dieron en la itv pues era un valor superior a 3 cuando el máximo para este vehículo es de 0 5 por lo tanto ya podéis hacer una idea de la gravedad del problema de este vehículo no habiendo encontrado ningún tipo de anomalía como ya puede ser típico tubo de intercule roto algún tipo de obstrucción filtros de aire obstruidos etcétera bueno pues pasamos como siempre a nuestro diagnóstico y bueno tenemos aquí dos códigos de avería que ya nos dan una idea de cuál es el problema de este coche en este caso tenemos el código p 13 51 que nos habla del circuito de relé de precalentadores y después tenemos el código p 0 234 que nos habla del mando de la electroválvula de presión del turbo y nos habla de un caudal demasiado fuerte bien bueno pues pasamos a comprobar nuestros dos códigos de avería y bien como decíamos el p 13 51 nos hace referencia al circuito de relé de precalentamiento donde nos dice que el relé está siempre alimentado pero las bujías no aquí podemos hacer dos cosas bien tenemos aquí nuestro esquema donde podemos ver aquí con el número 11 58 es nuestro relé de precalentadores aquí tenemos nuestras cuatro bujías de calentamiento y aquí tenemos nuestra unidad de control del motor como podía podemos hacer dos cosas la forma más rápida de hacer esta comprobación pues haciendo un test de actuadores con nuestra máquina de diagnosis y verificando de que efectivamente tenemos nuestra tensión de borne de batería en cada uno de los cuatro conectores de los calentadores si es correcto que tenemos aquí alimentación en los cuatro pues podemos dar por sentado de que el resto del circuito está bien es decir nuestra alimentación que proviene de esta caja de fusibles nuestra masa que tenemos aquí y los dos cables que comunican con la centralita bueno pues podemos asumir de que todo está correcto si no tenemos máquina de diagnóstico nuestra máquina de diagnóstico no soporta la prueba de actuadores por algún motivo bueno pues lo que haríamos sería una comprobación manual aquí tenemos nuestro esquema y es tan sencillo como ver si en el número 4 en el borne número 4 del relé de calentadores pues tenemos nuestra alimentación en el número 5 tendremos nuestra masa comprobaremos la continuidad desde los bornes 8 y 3 hasta los bornes a 4 y 2 de la unidad de control de motor y evidentemente comprobaremos la continuidad de los cables 1 2 6 7 hasta cada una de las bujías de calentamiento y que en este caso el problema que encontramos fue que como ya podéis imaginar bueno pues las cuatro bujías de calentamiento estaban en mal estado así que procedimos a sustituirlas ya puestos a hacer comprobaciones bueno pues pasamos a nuestro código p 234 que nos habla del mando de la electroválvula de presión del turbo así que bueno buscamos nuestro esquema eléctrico y podemos ver de que este código pues puede estar relacionado con el solenoide de control de turbo que tenemos aquí con el número 12 33 y también con nuestro caudalímetro puede ser que nuestro caudalímetro no nos indique bien y también podría darnos este código de avería bien en este caso las comprobaciones al realizar como podéis ver son muy sencillas aquí tenemos nuestro caudalímetro es un caudalímetro muy sencillo no lleva sensor de temperatura de aire por lo tanto es un sensor de tres cables como podéis ver aquí así que ya sabemos alimentación masa y tensión de referencia la alimentación normalmente suele ser 5 voltios como ya sabéis y la tensión de referencia o sea la tensión de la señal perdón bueno pues variará entre 0 5 y 5 voltios dependiendo del caudal de aire que esté midiendo para hacer esta prueba bueno pues podemos coger y con algún tubito de goma pues insuflar nosotros aire con cuidado vale para ver si hay una variación de tensión con respecto al solenoide del turbo que tenemos aquí perdón nuestro solenoide del turbo que tenemos aquí bueno pues tiene solamente dos cables una alimentación positiva que tenemos aquí en el número 1 y en el número 2 pues una masa que viene comandada por la unidad de control de motor así que bueno pues junto al sistema eléctrico no encontramos ninguna anomalía y pasamos a comprobar el circuito neumático de la válvula de accionamiento del turbo ahí nos dimos cuenta de que la varilla de accionamiento de la geometría variable pues se atascaba no funcionaba suavemente y la mayoría de las veces pues se atascaba en una posición intermedia o en la posición más alta lo cual coincidiría también con el código de avería que tenemos bueno pues pasamos a desmontar nuestro turbo y bueno aquí veis como hay una gran cantidad de hollín y nos dimos cuenta de que los a la vez cada uno de los a la vez son estos bracitos de aquí bueno pues estaban bastante duros de accionar no funcionaban suavemente y alguno estaba bastante bastante agarrotado así que bueno procedimos a desmontarlo por completo lo sumergimos en un baño con un detergente limpiador y con ultrasonido durante varias horas y pasamos a limpiarlo cuando desmontamos el turbo antes tuvimos que quitar el filtro de partículas pues fijaos la cantidad de hollín que se ve por aquí la cantidad de hollín que se ve por aquí y la cantidad de hollín que se ve por esta parte como dije al principio del vídeo pues el cofre de motor estaba bastante bastante sucio de hollín y es porque este filtro ya ha sido desmontado anteriormente y bueno pues no sé por qué motivo por alguna razón aquí habían hecho una soldadura que no había fijado bien y por aquí había una fuga además por este lado también había una grieta en la carcasa del filtro y por ahí teníamos una enorme fuga de gases de escape recuerdo suerte de que no ha pasado nada porque los gases de ahí salen bastante calientes así que bueno pues viendo la cantidad de hollín que teníamos en el sistema de escape pues optamos por mandar el filtro a un especialista para que lo desmonte y nos lo limpie ¿de acuerdo? reparamos la grieta, reparamos la soldadura y volvimos a montar nuestro filtro ¿qué ocurre? bueno pues que después de haber limpiado nuestro filtro de partículas después de haber limpiado nuestro turbo después de haberle puesto sus cuatro calentadores nuevos pues el coche mejora pero seguimos con un nivel bastante alto de emisiones de gases entonces en torno al 2 aproximadamente 2, 2 con algo bajamos pero evidentemente desde 0,5 hasta 2 pues hay bastante diferencia bien pasamos nuestra máquina de diagnóstico de nuevo no encontramos que haya ya ningún código de averías pero bueno pues este nivel de emisiones no es aceptable volvimos a repasar todo lo que habíamos hecho y decidimos desmontar inyectores atención ahora a lo que vamos a ver fijaos la punta de los inyectores fijaos aquí aquí donde supuestamente están los orificios de inyección los orificios de salida del combustible fijaos el promontorio que hay aquí de depósitos pues supongo que será de algún tipo de carbonilla o algún tipo de no sé es que no sé exactamente qué tipo de depósito puede ser ese si es refrigerante no lo sé pero bueno fijaos donde este extremo ya sabéis todos que es excesivamente delicado es tan delicado que los fabricantes te recomiendan que no se limpien puesto que simplemente con limpiarlos si los pasamos por una lija si los pasamos por una brocha de alambre de acero pues podemos dañar los orificios entonces lo que nos dicen es que no toquemos el extremo donde están los orificios de inyección fijaos lo que tenemos aquí yo no sé si por ahí saldría algo de gasoil yo creo que no este es otro inyector la foto no es muy buena pero bueno haceros una idea de cómo está el extremo del inyector este es el tercero aquí lo podemos ver un poco mejor podéis ver el promontorio que sale ahí de una de las toberas y bueno este es el cuarto este que estaba bastante agarrotado nos dio un poquito de trabajo por eso veis que está todo humedecido es porque tuvimos que estar añadiendo ahí pues de estos disolventes de carbonilla y compuestos químicos para poder ayudarnos en la extracción del inyector fijaos también cómo está la punta del inyector así que bueno pues evidentemente esto no puede funcionar bien y esta era la causa de los problemas que tenemos con los humos con los gases de escape ¿de acuerdo? al no poder pulverizar bien bueno pues parte del combustible no se quema se crean mezclas ricas la unidad de control no puede controlar perfectamente todo esto y bueno pues tenemos problemas con las emisiones más curioso es algo que yo no me he visto nunca y es que cuando ya me devuelve los inyectores reparados y los vamos a codificar pues me encuentro de que hay un inyector que la codificación no la tiene completa yo esto no creo que venga así de fábrica y no creo que esto pues nadie lo haya dejado a media o que se haya podido borrar solo la verdad es que yo lo desconoco pero fijaos que cosa más curiosa todos los códigos tienen 9 dígitos pero este tiene solo 3 no puedo explicaros como ha podido ocurrir esto pero este es un dato curioso que quería compartir con vosotros fijaos que me encuentro aquí con un inyector que está pues a medio codificar ¿de acuerdo? aquí podéis ver cuando ya hemos introducido los nuevos valores podéis ver que estos son los nuevos valores y estos son los valores que teníamos anteriormente ¿de acuerdo? siempre que los inyectores se limpian o se le sustituyen componentes como en este caso que se sustituyeron las toberas porque estaban bastante deterioradas pues bueno el reparador nos proporciona unos nuevos códigos de adaptación que debemos de introducir en la unidad de control con nuestra máquina de diagnosis ya sabéis y nada más amigos esto era todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo pues dale like suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao